Hola, yo soy Pala, Carlos Palacio es mi nombre, pero así no me dice nadie. Soy músico, soy, no sé, estoy entre estudiante y graduado de filología hispánica de la Universidad de Antioquia, porque ya terminé mis materias, solo me falta el grado, y me dedico al oficio de la escritura, bien de canciones, bien de poesía. Bueno, este libro, en el abrazo de la sílaba, nace como una contraparte a mi noveno álbum musical, que se llama El Siglo del Loro. Este álbum es un álbum hecho de poemas que musicalicé, poemas que llevé al territorio de la canción. Me planteé entonces la idea de hacer de manera paralela el proceso inverso, tomar las canciones más importantes de mi vida y escribir, en esos dos años que tardó la producción del disco, un poemario basado en esas canciones, y ese fue el proceso. Es un libro que cruza del territorio de la canción al territorio de la poesía, y es algo como el lado B de ese álbum que les mencionaba. Una vez terminé de escribir este poemario, que sabía que no lo iba a publicar, porque el año pasado había publicado Abajo había nubes, que fue el poemario que ganó el premio Miguel Hernández. Pues lo que decidí fue presentarlo a un par de premios, y pues esa es la historia de los premios. Uno los presenta y eventualmente ocurre esa bonita coincidencia con el gusto de los jurados y esa suerte que tiene mucho que ver con eso, de que sea premiado. Pero no fue más que eso, escribirlo y presentarlo. Bueno, para mí es una combinación entre alegría, por supuesto, porque un premio de estos te ilustra el ego, te abona el bolsillo, y eso está muy bien. Pero sobre todo es una gran sorpresa, porque ocurre un año después, apenas de que me hubieran otorgado el Miguel Hernández también, y creo que es una corroboración de que esos dos mundos de la canción y de la poesía, que en teoría parecerían ser tan distantes, no lo son. Ambos territorios creativos pertenecen al mundo de la oralidad, y en esa medida este tipo de hechos creo que lo que hacen es corroborarlo. A mí me da mucha alegría y estoy muy sorprendido. Bueno, quiero dejar un abrazo muy grande de cariño para la que es mi casa, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, y en especial mi Facultad de Filología Hispánica. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!